Usuarios de redes sociales denunciaron un caso de maltrato animal en la comisaría de flambullanes, ya que un perro fue gravemente lastimado en la espalda con aceite hirviendo. Se desconoce quién fue el causante del daño al cachorro, sin embargo, varias versiones circulan por las redes sociales. Los progreseños se quejan en contra de la coordinación de ecología, ya que alegan que esta no ha hecho nada para intervenir y dar una solución a este caso. Por su parte, el coordinador de ecología, Edilberto Quesada Domínguez, comentó que como autoridad no pueden intervenir sin que haya una denuncia, por lo que exhorta a los testigos del acto en contra del animal e interponer la denuncia correspondiente en la coordinación de ecología. Quesada Domínguez agregó que ya se identificó el predio donde se encuentra el cachorro, por lo que acudirán a rescatarlo y llevarlo al centro de atención canino en el puerto de Floreso para darle la atención veterinaria que necesita. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.